Jeffrey Parker, aprovechando el... o con ocasión, como quiera que se mire, con ocasión del centenario de la muerte de Felipe II, sacó, preparó una biografía del rey que se puede encontrar a precios muy razonables, tipo un euro en pasta dura, una biografía breve que tuvo mucho éxito, pero esa biografía queda en nada en comparación con esta que... Sí, sí, estaba pensando, ¿se llamó así en inglés? No. Se presentó como Felipe II, la biografía definitiva, lo cual es mucho decir, pero sí que podemos decir que es la biografía de Felipe II, por Jeffrey Parker, que sí es definitiva. Hay que olvidarse por completo de comprar esta primera edición, esta primera biografía, no tiene ningún sentido frente al tesoro, al portentoso tesoro, por cierto, ilustrado, muy bien, bueno, con un cuadernillo central en color magníficamente ilustrado, esto, bueno, la biografía primera, que se puede comprar en ediciones de kiosco de Altaya, pues imagino que no tiene este cuadernillo, vamos, seguro que no tendrá este cuadernillo de ilustraciones en color, y alguien dirá, bueno, pero la mayoría de estas ilustraciones ya las hemos visto todos y no aporta nada, bueno, bueno, también hay documentos, y alguien dirá, sí, pero los documentos los podemos ver en el portal pares de... Bueno, vale, no es por las imágenes por lo que vale esta biografía, sino por los documentos, que son infinitos, son muchísimos, aunque hay veces en las que yo lamento que no se dé el documento completo, especialmente en casos muy jugosos y divertidos, como aquel que cité en una disertación acerca de la manía que tenía, la manía en la que incurrió Carlos V de desmontar, de desarmar y volver a armar los relojes, ahí lamentablemente no da el texto completo y es un texto más que jugoso, pero bueno, digamos que da lo suficiente, y desde luego nos da una imagen divertidísima, chocante, del rey, que siempre se ha llamado el rey prudente y Parker lo llama imprudente, no sé si en el título original, porque claro, aquí los editores hacen de su capa un sallo, hacen siempre mangas y capilotes, la traducción de Victoria, Gordo del Rey, vamos a ver si viene el título original, Derechos de Jeffrey Parker, 2010, o sea, aclaremos, esta es la biografía de 2010, no la de 1998-99, esta es la que hay que leer, esta es la que hay que comprar, alguien diría, bueno, pues podría haber publicado directamente la definitiva, y no es bueno, en fin, esperando, la paciencia todo lo alcanza, no veo el título original, pero podría ser algo así como el rey imprudente, aunque no sé si el rey imprudente, Felipe II, el rey imprudente, era una especie de versión resumida, bueno, da igual, bueno, naturalmente, hay algo que no me acaba de quedar claro, yo he tenido ocasión de comprar la edición española, muy barata, muy bien, todo muy bien, pero yo no sé si la edición original inglesa tendrá estos textos tan suculentos, tan divertidos, pero realmente divertidísimos, no sé si los tendrá en castellano, con su traducción al inglés, o los tendrá directamente traducidos al inglés, en cuyo caso, desde luego, la labor de traducción habrá sido ímproba, porque habrá tenido que consultar los archivos, no sé cómo es la edición original, porque evidentemente me resultaría muchísimo más cara, no lo sé, yo tengo el convencimiento de que los textos que me encuentro aquí son los originales castellanos, y no una retraducción, por ejemplo, pero una página al azar, la 410, una página al azar, estas son las primeras imágenes conocidas de don Carlos, a la edad de 12 años, justo en el momento en que su ayo elaboró un detallado informe de cómo el príncipe pasaba el día, y lamentablemente, como digo, pues no da el documento completo, sino que hay ediciones, con esos corchetes, lástima, porque estos textos son encantadores, en lo del comer, como en los demás, trae la vida bien concertada, levántase, y viene con B, vamos, clarísimamente, esto no es una retraducción, levántase antes de las 7, y en rezar y almorzar tarda hasta las 8 y media que se comienza la misa, y luego, en acabándola, comienza a estudiar, come a las 11, desde que ha comido hasta las 3 y media que merienda, gasta el tiempo en hablar con los que allí estamos, y en jugar algún rato a los trucos o a los tejos, y esgrime un poco, después de la merienda, comienza la lición, y aquí hay una, una elisión, hay una laguna, hay una cosa que no considera que sea importante, acuéstase ordinariamente a las 9, habiendo rezado antes un rosario, en lo del estudio, está poco aprovechado, porque lo hace de mala gana, y así mismo los otros ejercicios de jugar y esgrimir, que para todo es menester premio, bueno, y un vicio que tiene es que las notas están puestas a la manera anglosajona al final del libro, con lo cual, claro, al final del libro y por capítulo, con lo cual cuesta Dios y ayuda, pero verdaderamente 10, porque claro, ahora yo me tengo, si yo he abierto esto, y estoy contento por encontrar este dato, pues ahora me tengo que ir a cómo se llama el capítulo, para irme a qué número tiene este capítulo, para buscar, y como es, es muy delgado, aquí está, es el capítulo 8, entonces tengo que buscar, la nota 37 del capítulo 8, esto es una, vamos a ver, en fin, me doy por vencido, 5, vamos a ver, capítulo 5, madre mía, yo no, no entiendo, no entiendo cómo pueden pensar que esto es útil, o que es, o que la biografía se va a leer de cabo a rabo, lo cual estaría muy bien, y sería recomendable, pero no todos tenemos tiempo para, para hacer esto, y a veces queremos un pasaje específico, concreto, madre mía, 37 del 8, aquí está, pues no puede ser, porque según esto, es una cita de Lenin, de guerra y paz, informe al séptimo congreso del partido comunista ruso, 37, sí, 37 del 8, madre mía, bueno, a lo mejor compré una edición, pues sí, realmente, capítulo 8, nota 37, dice que es una cita de Lenin, madre mía, bueno, el libro muy bien, la edición, mejorable, a pesar de que tenga sus, a pesar de que tenga sus, sus, facsímiles y manuscritos, como esta, carta hológrafa de don Carlos, ah, claro, me había asustado, porque pensaba, claro, don Carlos, don Carlos, por eso es, claro, ahora entendemos, la, la, claro, sí, sí, no, 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 Carlos V, sino, ya, ya, don Carlos, una carta hológrafa de don Carlos al comendador mayor de Castilla, embajador español en Roma, pidiendo cuatro cosas, muestra que incluso a la edad de, anda, que también, 22 años, 22 años tenía la criatura, que incluso a la edad de 22 años las misivas del príncipe eran tanto prácticamente ilegibles, lo cual podría ser resultado de forzar a alguien que muy izquierdo está a escribir con la mano derecha, como plagadas de faltas, un síntoma preocupante, 22 años, madre mía, un síntoma, hombre, y tanto, un síntoma preocupante en el heredero de un imperio global, bueno, es preocupante, lo que sí que es preocupante es esto, de que, ah, ya, puede que sea esto, Bouza, cartas, página 51, Felipe II a las Infantas, 10 de julio de 1581, pero esto es el capítulo 11, bueno, menester son muchas pruebas y repruebas, pero bueno, imaginemos que esto contiene ratas, y cuando hay una carta, del siglo XVI, nos mandan al séptimo congreso del partido comunista ruso, no, realmente me habré saltado, en la sección de las notas, me habré saltado el número de capítulos, pero bueno, aunque tuviera estas serratas, merece la pena leerlo por lo jugoso de los textos, aunque claro, si luego no podemos identificar de dónde están los textos, es un pan como unas... bueno, venga, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a ver, era capítulo 8, capítulo 8, nota 37, quizá, bueno, pero claro, a lo mejor me he pasado de capítulo, bueno, y ahora, era página 410, si no me equivoco, señores editores, así no podemos, así no podemos trabajar, nota 37, bien, nota 37, del capítulo, no quiero pasarme, explicaciones, ah, del capítulo 9, vale, esto es un desastre, entonces, el enigma de don Carlos, nota 37, nota 37, dénse cuenta del gachar, don Carlos, página 67, esto sí que tiene sentido, Toledo a Carlos V, 27 de agosto de 1557, nada de Yenning, nada, vale, muy bien, muy bien, muy mal, porque así no se edita un libro de este empaque, y de esta calidad, pero bueno, hay que leer la biografía de Felipe II, de 2010, a de 2010, no la de 1999, 48-99, de Jeffrey Parker, un catedrático, si no me equivoco, de Ohio, básicamente, tiene su cátedra, en Ohio, no sé si hay aquí alguna pequeña biografía, que lo introduzca, no creo, porque hay poco espacio, bueno, aquí habla, de esta emulación con Henry Kamen, bueno, vamos a ver, a mí que, eso es, sí, lo importante que hay que decir, en cuanto a su, los historiadores tampoco tienen mucha historia, los eruditos, no, no corren muchas aventuras, lo más significativo que hay que decir, de Jeffrey Parker, es que es discípulo, de Sir John Elliot, y efectivamente, viene aquí la dedicatoria, a mi querido maestro, Sir John Elliot, bueno, pues esa es, básicamente, la biografía, de Jeffrey Parker, discípulo, de Sir John Elliot, y autor, de esta magnífica, biografía, de Felipe II, el rey imprudente.